Lo vamos a hacer en vivo los primeros días. Vino Mecánica va en vivo este. No, no, igual. Sigan con nosotros, no se despeguen porque seguimos conociendo la vida de Elisa Carrillo, primera bailarina. Y ya viene el señor Valdano. ¿Aclámonos dos? No, ya viene. Continúa nuestra ruta rusa y ya dominamos, por supuesto, el idioma de forma fantástica. Minalgon y yo, vamos a ver qué hicimos. Orgulloso patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. Ahora sí, doctor, maestro, los voy a llevar a comer lo que les prometí. ¡Shashilsky! ¿Y qué es eso? ¡No, shashlik! ¡Shashlik, doctor! ¿Y qué es el shashlisky, lishkin? ¿Qué es eso? Esa masa en la paloche. Es una brocheta de carne, doctor, para que usted se llene la boca. ¿Qué le parece? A usted le voy a llenar otras cosas. ¿A usted le gusta también la carne? ¿Cómo se dice que te gusta la carne? Se me gusta la masa. Se me gusta demasiado. ¡Gracias! ¡Felizky! ¡Vámonos con Hyundai! ¡Feliz! ¡Ya, ya, jale! Orgulloso patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018. ¡Qué bonito! Las cápsulas acorde al programa. No, 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 Hpage! No, tiene razón, Saga, tiene razón. ¡Llévame, llévame, llévame, vámonos, vamos, Saga! Tú eres un hombre de cultura. Vámonos, Saga. No te vaya, Saga, el micrófono, por lo menos quítatelo. Vámonos, Saga. No, Saga, no, Saga, no hagas eso. No se vaya, no se vayan. Bueno, ustedes no se vayan e' grande programa de tres más. Bueno, ustedes no se vayan y disfruten de esta. ¿Yo también quiero renunciar? ¿Se puede? No, no, no. A los otros como profesionales. Ah, está bien. Sí, esta pieza les va a gustar. A ver, ¿qué es? Ella es originaria de Texcoco, Estado de México y tiene una historia de verdad inspiradora. Ella no ha llegado al quinto, al sexto, al décimo partido y a la gran final, porque de verdad hoy por hoy es una de las bailarinas más importantes a nivel mundial. Ella es Elisa Carrillo. Elisa Carrillo. Vamos a verla. Vamos a verla.